Durante un vuelo comercial una azafata no evita grabar este tierno pasajero. Así como lo estamos viendo en estas imágenes, un labrador retriever color crema o arena dorado suelen ser tiernos, juguetones, amigables, simpáticos, cariñosos, fieles y queridos por todo el mundo. Y nuestro personaje de este vuelo no es la excepción, yace en el piso del avión, donde duerme plácidamente una siesta mientras el vuelo transcurre con total tranquilidad. Este hermoso perrito se robó la atención de todos sus compañeros de viaje. Durante gran parte del vuelo durmió sin ningún problema. Apreciamos también que la parte inferior de su cuerpo no se observa, como si fuera una ilusión óptica y da la apariencia de haber desaparecido por completo. Durante todo este vuelo, la azafata muy atenta en su oficio, no pude evitar notar al tierno labrador retriever, que disfrutaba plácidamente de una tranquila siesta en el piso, junto al asiento de su dueño. El labrador, aparentemente exhausto, se había quedado profundamente dormido y medio cuerpo visiblemente en el pasillo de pasajeros. La azafata, impresionada y enternecida con esta adorable vista, no dudó un instante y decidió capturar este momento con un video, para posteriormente compartirlo en sus redes sociales, esperando respuestas e interacciones de todos sus seguidores. Tan pronto como el video fue subido a su Instagram, las reacciones llegaron muy pronto, desde varios rincones del mundo. Algunos curiosos incluso se preguntaron cómo el perrito había llegado al avión, lo que generó múltiples y divertidos comentarios. Este video compartido por la azafata rusa Anastasia en su cuenta de Instagram, muestra cómo el vuelo era bastante pacífico y armonioso, donde los pasajeros ocupaban tranquilamente sus asientos. Sin embargo, fue el canino dormilón el que se robó toda la atención. Anastasia, desde su asiento en la sección de la tripulación, filmó discretamente la adorable situación de este cachorro dormilón, y lo publicó en sus redes sociales, con una leyenda que decía, Este es nuestro pasajero, muy lindo y de buen comportamiento. Por lo tanto, su cuenta de Instagram podemos observar el primer comentario de Anastasia. Estos son nuestros pasajeros, muy dulces y educados. Pero también observamos el resto de las reacciones de sus seguidores, por la publicación de semejante video tan tierno, de este pasajero de cuatro patas, muy adorable, como compañero de vuelo. Una vez más, los animalitos nos siguen dejando enseñanzas de comportamiento y de buena convivencia, además nos dejan la lección de que es muy posible compartir espacios juntos sin ningún problema. Esto es, de todito news. No olvides suscribirte. See you next time. Bye. Gracias por ver el video.